Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video Perdón malcriados de papá, hoy no vamos a estar haciendo nada con ninguno de ustedes dos El ventito, prolijito, el lunito esperando a su ploteo, ya no se lo va a ver así en modo panda También le arreglé las ruedas, se están mirando como tienen que mirar, acá les dejo una foto Y sí, para mí así queda muchísimo mejor, le puse este film porque lo lavé y está muy limpito Y acá, aunque no parezca, cae polvo y se ensucia todo, así que así se mantiene 100% limpito el lunito Obviamente está con la batería desconectada para que no se me muera Y bueno perrito, en el video de hoy vamos a estar modificándole las luces traseras Perdón por las ópticas en adelante, las luces traseras al gol de rama ¿Se continúa con el video perrito? Les quiero mostrar esto Me complace anunciar que el patrocinador de este video es Honey Game Gana dinero extra simplemente compartiendo tu conexión a internet Es como Airbnb o Uber, solo que en este caso vas a usar tu dispositivo en vez de usar tu casa o tu auto Ahora escuchame, esto no va a cubrir tu costo de vida Pero millones utilizan Honey Game para pagar las suscripciones de Netflix, Spotify, comprar juegos o artículos en el juego cada mes La aplicación no recoge ningún tipo de información personal En su lugar utiliza el internet para recompilar información de la red Como quien ofrece los mejores precios o donde se venden los productos falsos Así que registra ahora y utiliza mi código promocional especial para obtener tus primeros 5 dólares O si no, dejará la aplicación con el enlace que te voy a dejar acá en la descripción abajo Perrito, se la recomiendo al 100% Antes de mostrarles el auto vamos a hacer unas tomas épicas del nuevo color que tiene Que es un polvo realmente Y hoy es sábado Y al chabón se le ocurrió modificar todas las ópticas a un día de la SRS Que es mañana domingo Ustedes lo van a estar viendo atrasado Pero loquito me dijo No quiero hacer esto estilo brazuca que no se consiguen acá Conseguir las tiras LED Va a venir Eva, un amigo que ya lo vieron acá en el canal Y me dijo vamos a modificarla Y yo dije No hay problema papá No hay problema Esto puede salir o muy bien o muy mal Yo creo que va a salir muy bien porque No es tan complicado Bueno en realidad no tengo ni idea Yo digo esto como para ver un poquito de esperanza Hay que no decir que es súper difícil Pero bueno Seguramente no va a salir bien Y esto va a servir por mucha ayuda Para la gente o para ustedes que tienen algún gol tren Y quieran hacer la misma modificación Ahora cuando llegue de rama le va a explicar Donde conseguir todas las cosas Porque yo la verdad no tengo ni idea Pero bueno Bueno acá tenemos el golcito Nada nada Es una boludez Lo que quedó Amigo Felicitaciones Gracias La verdad quedó muy bueno Gran color Que no iba a ser este Iba a ser otro Pero Salió para bien Sí, sí Cambió para bien Salió bueno Así que Está explotado Amigo Muy 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 bueno Pero bueno Vamos a lo importante de acá Que querés hacer amigo Explícame Y una locura Básicamente Porque Nos vamos a mandar Ya fue O sea yo abrigué para hacerlo acá en Argentina Sí Y me pasaron un precio Acá se dice los precios 300 dólares No, no ¿Cómo dólares hermano? ¿Qué querés? Argentina Papá Decime el precio Precio Vale más que el Fiat 1 Eso Claro Dije no No ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Si hay alguien que lo hace Claro ¿Por qué no lo podemos hacer en casa? Claro Ahí tenemos Ahora que vamos a hacer Yo soy de que filme hoy amigo Así que La cosa es Sacarla Vení por acá Porque te da el rayo de luz Bueno Hay que sacar la óptica Las luces Las ópticas son de adelante Las luces traseras Hay que sacarla primero Después Hay que abrirla Uy Yo abrí la de 308 Las de adelante Como dice Blackhousing Y nada Es una paja Pero no creo que sea tan Y no sé Yo le tengo más miedo A la de atrás Que a la de adelante Bueno Le porten a que no se rompan Claro Hay que ser suaves Yo Muchos videos en YouTube que vi Si Nadie lo abría Con pistola de calor Como ahora en todas Le cortaban el plastiquito Y después se lo pegaban de nuevo Ok De última Esa es la última opción Ok De primero vamos a intentar abrir las 10 Bien Después Tenemos que probar Poniendo el evitino por fuera O por dentro Ok Cualquiera mejor Porque esta parte O sea por ejemplo Esta parte Tiene que quedar tipo negro Bien Se tiene que notar un poco roja Pero más negro que rojo Ok Entonces capaz Podemos plotear La parte gris de adentro Si En vez de plotearlo por afuera Si Plotear Pintar Si Lo que sea Ahora vemos Eso después lo vemos Yo tengo plotter Yo tengo un poco de plotter Ah vos tenés Ok Listo Y si no tenemos Stretch Si hay stretch Va a tirar a patada Así que nada Eso Después acá hay que hacer un par de figuritas Unos cuadraditos Esto hay que pintarlo todo negro también Ok Lo que no sé Yo las luces esas las vi Le ponen la tira LED para girar y marcha atrás Si Y la posición Pero el stop No sé dónde queda Así que vamos a tener que ingeniarnos Algo porque el stop lo tengo acá arriba yo Está bien Si no va a quedar diferente a la otra Y con el stop ahí arriba Claro O sea Va a quedar Los cuadraditos acá arriba Y va a prender rojo Pero iba a prender Solamente los prendidos cuando piso el fren Claro Después acá basta prendía la posición Bueno Bueno amigo No sé Vamos a ver Vamos a ver que sale toda la suerte Gracias Te vas a llevar Yo y amigo Tengo que filmar el video Si no Como querés que coma Hay un tiempo de ahí para filmar Bueno Nosotros Perfecto Hemos dicho cosas peores Si 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 sin duda amigo Esto no es nada Pero bueno Vamos a ver como sacamos Las partes De la Bueno Bueno Ya está separada Mirá Ya separamos uno Viste No era tan difícil La verdad No fue tan difícil No no En realidad no fue tan difícil Hay que sufrir un poquito Nada más Porque le tuvimos que dar con esta puntita No va a enfocar Pero con un destornillador muy finito Y sufrir un poquito Porque le tenés que dar mucho calor Para que vaya aflojando todas estas partes Pero bueno La verdad es que hay que hacer una buena limpiecita Porque están bastante medio sucias por acá Pero bueno Pero bueno Ahora que haría Limpiarlas Mostrame bien el diseño Si Ahora mostramos bien el diseño Si Pensamos Y ahí probamos Ok Primero yo diría de probar con vinilo Ok Pero vamos ploteando esto acá Ploteando otras cosas Bien Lo que hay que plotear Y Y vemos Si vemos que sale medio Está muy difícil Pintar todo esto Pintaremos Si Que ahí ya la tenemos un poquito más aceptada Pero bueno Igual En realidad esto Si Se podría plotear o pintar por fuera también No hay problema Ok Pero lo principal es que hay que pegar la tirada de acá Ok Entonces Viendo bien Analizando Analizando bien Como pegarlo Porque esta Creo que nunca la mostré Esta es la tira Que va pegada En la óptica En la luz atrás Son las tiras led Más económicas que hay Bueno Bueno Rama ¿Vos le decís Es la más carga Con este mercado libre? Las pagué 400 dólares Jajaja Retarado No mentira Las pagué 3.5 Ah bueno Bien Pero son las mismas Que tengo puesta adelante La misma marca Va bien Me duraron bastante Y acá el tema Uno Que ya avanzamos Es el tema de ploteo Lo que vamos a hacer Estamos viendo Usamos este vinilo O yo tengo otro ahí Que bueno Medio viejo Pero bueno Vamos a plotear todo De acá Para allá Así queda En el mejor sentido Esto va a quedar Bien en el ras Estos cables Que tiene acá Ahora vamos a reforzarlos Un poquito Para que tengan Una idea Más o menos Como es Y después Que esté todo esto Bien pegadito La armamos Y la ploteamos Bueno Perdón amigos Que este video De esta Así cortes cortes Seguimos hablando Pero a ver mostrame Estamos probando demasiado Estamos probando demasiado De esta Después Esto está agarrado Con cierto papel Claro Cadería algo así Olídate amigo ¿Cómo la ves? Sí Poné las blancas Nada más Esta para la marcha atrás Esa marcha atrás Ok Sí A mí me gusta No sé en qué parte De este video Me quedé No nos quedamos Pero bueno Acá se está adelantando Bastante Estamos buscando acá Cuál es el de la marcha atrás Ahora por ejemplo Bien Tienes que decirlo Mamá No me sirve para el video Si que me marcaba Ves por ejemplo Acá Te encontré la marcha atrás Sí La marcha atrás Está puesta Sí Es negativo Ahí está el positivo Y ahí está marcando Ves Ok Mostrame Ahí está Ahí está Está bien Bien Listo Entonces Sabemos que el El marrón El marrón Es el negativo Sí Y acá en este caso El primero Que es este Negro con azul Ok Es el de la marcha atrás Ok Y el otro De posición Y no Ahora vamos a buscar El del giro Pero para que no lo aprendiera Acá tenemos a Seba Que bueno Esta luz Ya está puesta Y acá está haciendo De mascarador Y no sé Si hiciste esa palabra Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Para después Viniñearlo Cortarlo Por eso está la cinta azul Porque ahí vamos a cortar Para no marcar la luz Y ya debería Más o menos De quedar Más o menos Y sí Bien amigo Quedará Más o menos Ahora te vamos a ir trabajando A vos igual Sí, sí Ahora me van a ir trabajando Pero Flama Ordenadito Bueno Y tenemos el otro ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí, viendo el vento Ah, está bien Bien el vento Está bien Bueno amigos Miren Les voy a mostrar un poquito Proceso Porque la verdad No filmamos nada Pero no era nada De otro mundo Que no hayas hecho antes En el canal Ahí Seba Está haciendo el trabajo fino De artesano Está poniendo un poquito De vinilo En la parte blanco Dejándolo ciego Pero bueno De este lado ya quedó Y queda algo así Miren como está Igualmente Puedo hacer unas tomitas Pero Qué bueno El color Me vuela a la mente Está muy bueno Vamos a pasar Un par de tomitas épicas Con el auto Todo así Prolijo Y nada Después volvemos Y les muestro bien Bien como quedó Pero la verdad Es una buena Una buena modificación Rama La verdad Que quedó Quedó bien Quedó bien Quedó bastante bien La gente no tenía fe Yo vi los comentarios Ya Ya sabía Desde el minuto Que empezamos a desarmar Las ópticas No nos tenía fe Perdón que no mostramos Tanto proceso Pero la verdad Que estuvimos más concentrados Y que quede bien Igual Vamos a contar O sea Maguié en la SRS Ya dije Ya dije Ah bueno Y estuve puliendo Puliendo el auto Entre Seba Lucas y yo Ahí se me dio techo Loco Ahí se me dio techo Después Estuvimos haciendo Lo de las ópticas O sea Se nota la diferencia El vento todo sucio Ahí se evita ¿Puedes pedirle decir algo? No No hay palabras Pero bueno La verdad Que se estaba Alagurando en el auto Y no La verdad Que no estuvimos No le prestamos Mucha atención A la cámara Aparte Estuvimos pensando Mucho las cosas Y a veces De pensarlo Igual lo dijimos En la cámara Sí, sí Nos íbamos olvidando De grabar Y bueno Pero bueno La verdad Que quedó bien La probamos primero De vinilear Los faros traseros Pero el vinilo Que yo tengo Es muy viejo Y era muy choto Cuando le daba un poquito De color Se achicaba Y no quedó bien Así que terminamos Pintando con un stretch Brillante Y quedó muy bien Porque pensamos En usar stretch En color mate Pero iba a ser raro Porque el auto Es brilloso Y que quede las ópticas Pero en las luces traseras Mate Iba a quedar raro Pero bueno perritos Pasen Vean las tomas épicas De cómo quedó Terminado Y espero que lo quiten ¡Suscríbete al canal! Así quedó el bolso, la verdad que es un polvo mal Me encantan, quedaron las luces muy zarpadas Es una buena moto que se puede hacer, que sale poca plata dentro de todo Llegó tiempo Llegó un día entero Arrancamos a las 10 de la mañana y quedan las 6 y recién estamos terminando Quedó muy bien Rafa se va, te está yendo Corte Y bueno perrito, lo despido con las 2 veces ahí Y este es combito Gran combito Bueno perritos, rama, chau No, chau, se termina Se terminó Próximo video del unito volvento O lo prendemos a fuego a este, no se Luego que hacemos Chau perrito, nos vemos Chau 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 Chau